Queridos amigos de Facebook, vamos a hacer un razonamiento científico, histórico de la humanidad. Aquí estamos viendo una retroexcavadora, que es un bicharraco como este de grande, ¿vale? Que le está costando la misma vida, la misma vida. Mover un pelote que tiene el volumen de dos seres humanos, tres seres humanos, o sea, no tiene más. Volumen normal, ¿vale? Bueno, pues hace miles de años, los egipcios, fíjate, fíjate, la que está ligando para mover un pelote que es infinitamente menor al que movían los egipcios con burros, con palos, con borritos, con animales, con lo que ustedes quieran en el antiguo Egipto. Pero miles de años después, la retroexcavadora más potente que cualquier aparato de madera, con cuerda, con guitas o de tracción animal de aquella época, fíjense la fatiga que está pasando. Queridos amigos, esto lo único que me hace es llegar a una conclusión. Los extraterrestres estuvieron aquí y nos hicieron unas pirámides delgaradas. Fíjense el trabajo que le cuesta a este bisarraco de máquina a hacer lo que está haciendo. Y en aquella época, aquellos hombres que comían fatal, que estaban delgados como palos, le costaba mover la misma vida. Y atrás, el cuátruple o el quíntuple más grande que él. En definitiva, vinieron a visitarnos. Estuvieron aquí, echaron su peónada, Efre y se marcharon. Allá arriba está el secreto. Que no se nos olvide a Naide. ¡A Naide! Ya están aquí.